¿Qué onda gente? CachipoGD Les recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, nada, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream Adelante con el video Bueno, vamos a reaccionar A ver que subieron pasando Nada tan excitante como Nada tan insensato como Alterar el orden natural de las cosas En la mañana Anana Anana Eh, nueva palabra, anana En la mañana Anana Anana La escuela nunca huele tan Laal Ah, lima, limón Gemón, Pokémon Ahí tenía que poner un Lil, por favor La escuela nunca huele tan Laal Ah, lima, limón Gemón, Pokémon Almon, doremón, doremón No Mi lector anal ¿Cómo? Mi lector anal Willy está despreviente Con el sistema sobre explotado Y sin gracia Que Juan Tuper nos sacara del colabilla Se la ha estupado Fue un sustentimiento Eh, hay que ventilar al pequeño Amigo, el, el, el sentence Añaña Añaña Capítulo 1 Moviendo pinturas I'm here Let's see We can find What I'm missing Is I'm going to melt In the crystal Sass Sass Vocalizar Pero este tipo También me zurro en los pantalones A ver, derecha o izquierda Me zurro en los pantalones También me zurro en los pantalones A ver, derecha o izquierda Marí Pingüé Voy a la izquierda Porque quie Tris comes true Los sueños se vuelven real Ventera Ventera Tu, chica, chico Que me estás escuchando Los sueños no se vuelven No son años Solo los sueños no se vuelven No son años Si tu mamá te ha dicho Que vas a ser astronauta 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 Mira, yo quería ser astronauta Y terminé siendo Un pinche astronauta ¿Qué pasó con el muñequito Que estaba Ya está Ya está Lo completé todo Ahora lo puedo encender ¿Sí o no? Curly ladrando ¿Cómo ladraba? Ladraba retrabado No, Blendy Si sale aquí un screamer Alta ¿Cómo se dice? Epilepsia Sale esta puerta Y yo digo que es de Blendy Sí, pero ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? Ya está Modo Fernanflor Superman Modo Fernanflor Por suerte Goofy Decidió no seguirme Pero yo voy viendo A todos los lados Por cualquier cosa ¿Y ahora qué será Lo que tengo que hacer? Me pregunto yo Hola Oh, la Ink Machine Esta es, ¿verdad? No hay que ver ¿Qué fue esto? Y hoy vamos a hacer Un tutorial de los Y para eso Tengo un especial invitado ¿Dónde estás? Coño, no lo veo Ay, la Chato Verra su té Real de los Y para eso Tengo un especial invitado ¿Dónde estás? Coño, no lo veo Nuestro chef profesional Chino Conocido como Buñueli Gente, hoy vamos a hacer Un LEL Pero no cualquier Creer al gente El mejor LEL Del SAS Dígalo y lo li El mejor LEL Del SAS Gente, compañero 250 gramos De Camilina No Mantequilla Ay, mantequilla 150 gramos De Sus Cocinando Con Ducladas Eso es tan sencillo Como coger esto Abrir el gas Cocinando Con Ducladas Aparela, aparela Buñuelita Carrej Carrej Uy No, pero te doy Ay, no, que esquizofrénico ¿Qué es la bocina? Uy, no No ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Pequeña bocina A mí me olé literalmente Literalmente esquizofrénico ¿Dónde te lavas? ¿Dónde te lavas? ¿Dónde te lavas? Pequeña bocina Ahora comprendo ¿Qué? ¿Y cuál es tu secreto, pequeña bocina? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cuándo? 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 ¿Sabes? Aquí viene, ya viene Ya la escucho Ya la escucho Ya saben que sonar Un juego Muy buenas tardes Y bienvenidos a este streaming Bienvenidos a este streaming What the fuck 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 Tener cuidado prácticamente con to Con los lags Con estas boc Con los lags Tengo que hacer bastante crack Uh La vi venir Pensé que yo Oh Un rayo laza A mí Es en series Eso es como Eso es como Misión imposible O sea Esto es como que Oh 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 Jijito Pfff Entend What the fuck A ver Uy Es que esto Es como una habilidad Re Crack No simplemente Ser crack Es ser Oh Oh No ¿Qué? No Lo más difícil De esto Es mantenerte Ser Ser Eso Eso Es Se Es Cuidado con la sierra Pero Cuidado con la sierra Y cuidado con Cuidado con Cuidado con No Yo sé que lo puedo pasar Yo sé que lo puedo pasar No Se me olvidó el rinoceronte El chifo invitaba a quien tenga culo No saquea Si no viene al mañana Lo logro Lo logro Amigo ¿Por qué Fernan no subió este video en vez de subir el original? Otro carito In Taxes Estamos acá con la sección Los memes Que es mi sección más favorita Vamos a leer Este crush Mente Frank Está re mal editado Los memes Que es mi sección más favorita Vamos a leer Este crush Mente Frank De Ecuador De Ecuador De Ecuador Lo que tienes que hacer es lo siguiente Yo te voy a leer para que puedas tomar nota Si es Si es ¿Por qué no subió este video boludo? Terminado Amigo Amigo Esta parte siempre me hizo cagar de la risa Cuando era chico Siempre veía esta parte boludo De este nivel X Era muy buena esta parte Era muy buena Y ahora vamos con el El Que lindo Y yo sabes Si este programa te gustó El que viene Arrega 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 ¿Qué le pasó? Arrega 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 Seguro que dará sus Que confirmao Seguro que dará sus Las mujeres son sucias que no los toquen Seguro que dará sus Oye que te pasa papacita Estas viendo la lita Que te paso Tienes alguna fea Tienes un poco de esto Tienes un poco de esto Tienes un poco de esto Tengo esto para la tos Callate Pero me estaba mirando como mujer Tienes una hueca Fuerca Cielo Tienes que controlar tu vagina Lo siento Sabroso Estoy realmente horrorosa Como el maldito Shrek Si Y llego aquí Y el señor Harper Me hace sentir Como una rubia perfect Con semente El maldito Shrek No, no, no pretendía ofenderla Eso es lo que No, no, no pretendía ofenderla Eso es lo que Super rata Una re crisis Ah bueno Si, si De hecho LOL Que hermoso Si, si De hecho LOL Chocoquiz No, 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 no No, 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 no Si, si, de hecho LOL Que hermoso Hombre de Choco... ¿Qué es eso? Ro... No estaría bueno que el video se llame Mateando con Roar y el DMM ¡Ey! ¡Está Chech! ¡Está Chech! ¡Está Chech! Empezá el video, gente estamos acá en un... Roar le está re re dice que tiene que editar un vídeo ¡Ey! Para mí podríamos hacer otro tipo de llamada, digo ¡No! ¿Qué hay pasado en la voz? Hijo de... Elemente después de dos meses de cárcel ¡No! ¡No! ¡Explicame cómo es el sexo! ¡No sé cómo es el sexo! ¡Explicame el sexo! Si tenemos que pensarte los dos youtubers Tienen que adivinar solamente con preguntas Tipo, ¿es hombre? Si... Cada vez se va acercando, ¿entendés? ¡Uh! ¿Ese eres? Uno que sea tan predecibis Por ejemplo, Tiai ¡Mal! ¡Mal! No, Tiai ¡Tiai! ¡Hola! Ellos ahora están pensando en youtuber para mí Me dan miedo, guacho Perfe... Error Había propuesto entonces al hermano de pede Yo le dije que no porque es el hermano Le ponemos a chico ¿Qué? ¿Qué? El hermano de pede Yo le dije que no porque es el hermano Le ponemos a chico ¡Pede! A mí lo escuchó Alguien gritó, es lo único que se ve Y si lo adiviné es por lo que lo escuché, exacto Ok, me muteo Aquel mierda le elegimos Era re famoso Tengo uno chico Amigos, los cagué todos fueron Saludos, saludos ¿Mi youtuber tiene tres millones coma sesenta y cuatro de suscriptores? Probablemente menor ¿Eres? Probablemente no ¿Tres sesenta y cuatro? No No, pero casi Se quedó flipando 22 millones Era re famoso Ojalá, amigo Ojalá No, pero casi Se quedó flipando Él pensaba que era el Mi Pedrito Mi Pedrito Ojalá A mi día que me entregó el aborto Va, 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 va Tirame una pita como te la tiré yo, culiao Le puedo dar una pita Dale una pita a él Es muy polo Te ha, te ha, te ha, te ha Es... Se retrapaba la llamada al disco Polo Te ha, te ha, te ha Es... Si es... No, mi youtuber es tiara y... ¿Quién era yo, culiao? Era chipo ¿Qué? No, re cagó, robo No, eras chipo ¿Qué? Era chipo Me cagó Vos eras chipo, eras chipo Si Eh, para Descansaba re trabado, amigo Hola 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 ¿La voz? ¿Por qué caía en la casa de Fernan con una Play 3? Nada que ver Hola ¡Ahhh! ¡Lol! 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 ¿Qué? ¡Lol! ¡Alar! 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 ¡WTF! ¡No otra vez! ¡Bébé no repitas por mí! ¡No! ¡No! ¡Alar! ¡Alar! ¡Lol! ¡Lol! ¡Yo solo ando! ¡Lol! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se ponía a cantar todo así! ¡No! ¡No! ¡No. ¿Quién? Un árabe... Un árabe aún. Buenísima. Un arkadaşo. 1 3 2 What the fuck say we watch What the fuck says Quita, quita, quita Ustedes cuando hago un tph no tiene trabadas What the fuck says A mí me buenísimo What the fuck says What the fuck Ay, amigo, buenísimo De gran madre Hoy ando un poco decaído, un poco de pesado Así que me tomaré una bebida energética a ver si me animo Precaución, precaución Tipo Fede despeja el área Germán punto esquizo va a despertar Germán punto esquizo Puso sin querer un punto, boludo Ok, el video de esta semana fue sugerido por esta semana Así que vamos a hablar de los Existen tres tipos de manos Amigos, yo me acuerdo que de este video Nunca lo dije, de este video se lo mostré a mi viejo una vez Este video, cuando yo veía Germán Literalmente mi hija se quedó así Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas Lo que dicen se hace Eres el más conchudo Tienes todo el control Eres el más conchudo Hey, ¿qué tal, amigueros? Seguí, va, me gué Estamos acá 166, suscriptores ¿Qué es esto? No me sale de la mía, yo sé Hola ¿Qué? ¿Qué? A ver, échate el tequiler ¿Dónde estás, chef, tequiler? ¿Es eso? ¿Qué no? Te ha hecho mierda, lío Le había pasado la calidad ahí Los beats del video bajaron a 300 300 Ay, Dios santo Yo pensé que se había cubrado Pero no se cubrió nada Yo pensé que el bordo la había hecho bien Vamos, pasito Pasito Sé que tú quieres Sé que lo sientes No Lo necesito ¿Lo necesito? Lo necesito ¿Tú necesito? ¿Tú necesito, qué? ¿Tú necesito? ¿Tú necesito un? ¿Tú necesito? Pero que le pasaba? Por favor de Dios me falo. No me falo, se fracuda. Es el cara que piensa en usted toda hora. Brisa, brisa aquí. Fala, galeiro. La visión. áhh que tú viene